Pero estaba terminando, ya había terminado su divorcio y había ahí algunas, pues algunos problemas que él me contó con su ex mujer. A veces me dice que quiere regresar conmigo, otras veces me insulta, me golpea y me grita. Yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año separado, ya vivía solo. Estaba atravesando por un proceso de divorcio, ya tenía varios años separados. No imaginas el infierno que era vivir con ella, la aguantaba por mis hijos. Salen a la luz audios en los que Nicandro Díaz revela por qué se divorció. Cuando empezamos a tener una relación fue, él ya estaba separado completamente. ¿Qué habrá llevado a la revista TV y novelas a divulgar los presuntos audios de Nicandro Díaz? ¿Cómo podría afectar la revelación de estos audios en el tema de la herencia para su amante Mariana Robles? Aquí está el último chisme. Ayer, una editorial reconocida, la revista TV y novelas, sacó a la luz unos escritos que aseguran ser supuestos audios del productor televisivo Nicandro Díaz. Según ellos, cuentan con el material y además afirman tener pruebas. Aparentemente, según la revista, el reportero realizó una prueba para confirmar que realmente se trataba del productor y no de algún audio editado o generado con inteligencia artificial. Como medio de comunicación, están asegurando que es el señor Nicandro. ¿Y qué revelan estos audios? Pues aquí va. Supuestamente, el productor envía un mensaje a una de sus amistades, hablando en ese momento de su exesposa, la madre de sus hijos. Dijo textualmente, No te imaginas el tormento que era vivir con ella. La soportaba por mis hijos. Un día incluso me echó de la casa y me fui a vivir a un apartamento que compramos para alquilarlo y tener dinero extra. Incluso en una ocasión, entró a mi departamento para revisarlo. Tuve que cambiar todas las cerraduras y pedirle al portero que no la dejara pasar. Se presentaba en la madrugada para gritarme sin control alguno. Lo peor es que, de vez en cuando, llegaba completamente ebria en medio de la noche. A veces, decía que quería reconciliarse conmigo, otras veces, me insultaba y agredía verbalmente. Recuerdo todas las desgracias que me hacía y me enojo conmigo mismo por haber soportado tantas cosas. Este audio, que al parecer es uno de varios de Nicandro Díaz, describe una situación sumamente complicada. Hasta ahora, sus hijos han mantenido su postura habitual. No conceden entrevistas, ni responden llamadas, ni hablan con la prensa. Es evidente que no desean hacer públicas sus situaciones familiares. Era de esperar que cuando la revista TV y novelas publicara esta noticia en sus redes sociales, y además lo destacara en su portada semanal, mucha gente, con sentido común, pensara que probablemente fue Mariana quien filtró los audios. Pero lo realmente importante es determinar si en realidad es la voz del productor en esos registros. La verdad es que pienso que si realmente es Nicandro, no es justo que lo expongan así. El señor ya no está entre nosotros y seguramente no quería que su vida privada fuera revelada de esta manera. Si realmente se trata de él, lo último que le importaría sería que su intimidad estuviera siendo expuesta de esta manera. Ni siquiera en sus mejores momentos en Televisa, ni como productor, hubiera imaginado que enfrentaría una situación así. Lo digo en todos los aspectos, porque él es el director, el guionista, el protagonista y el actor de esta historia. La realidad es que esta historia de la vida real está sumamente complicada, y lo que nos falta por ver. Esto se ha convertido en un tema de prensa, de redes sociales, y hay que esperar a que se abra el testamento para ver qué pasa, y ahí vamos a ver cómo revienta el mundo. Yo estoy seguro que él hubiera querido que nos festejáramos, nos riéramos y lo recordáramos con mucha felicidad y con toda la energía positiva que irradiaba. Mariana Robles no se presentó en ningún momento a la funeraria. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Era mi compañero, era mi hombre. No lo sé, su hijo mayor es el que tendrá que ver eso. Él es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no. Muchas especulaciones, muchas preguntas, que digamos que la tercera en discordia fue Mariana Robles. Pues hemos estado ahí desde el inicio, pues lo vamos a cremar, y pues se quedará digamos unos días con nuestra familia, y luego veremos qué. Los descendientes de Nicandro Díaz han pedido una investigación exhaustiva sobre el trágico suceso que terminó con la vida de su progenitor. La compañera sentimental de Nicandro Díaz ha surgido como la principal persona bajo sospecha en relación con el mencionado incidente fatídico. Para conocer los detalles de lo ocurrido, te proporcionaré información detallada a continuación. La lamentable pérdida del reconocido productor Nicandro Díaz no se aclara completamente, ya que surgen indicios que señalan a su pareja como posible implicada en el trágico suceso. El lunes, 18 de marzo, se anunció con pesar el deceso del productor de Televisa, Nicandro Díaz, a la edad de 60 años, tras sufrir un grave accidente en moto en Cozumel. Pocas horas después, se confirmó que Nicandro Díaz estaba al volante de la motocicleta que, desafortunadamente, le costó la vida. En el momento de este trágico incidente, Mariana Robles, de 47 años y compañera de Nicandro, se encontraba a su lado. La pareja estaba disfrutando de unas vacaciones en Cozumel cuando ocurrió este trágico accidente. Después del trágico incidente, la pareja de Nicandro Díaz regresó a la Ciudad de México y, en un breve encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, compartió su profunda devastación por la pérdida del reconocido productor. La aparente tranquilidad de Mariana, a pesar de su presunta participación en el incidente junto a Nicandro en la motocicleta, no pasó desapercibida para muchos observadores. Una versión sugiere que el productor y su pareja iban en la motocicleta cuando un animal se cruzó en su camino, lo que provocó que Nicandro perdiera el control de la moto al intentar esquivarlo. Sin embargo, se ha mencionado que los hijos de Nicandro Díaz no aceptan completamente esta historia y han instado a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el del trágico suceso que culminó con la vida del productor. En sus propias expresiones, Carvajal enfatizó, tuvieron una reunión los hijos de Nicandro Díaz y que, según lo que nos cuentan, que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se hagan una investigación a fondo. Ellos quieren saber exactamente qué le pasó a su papá y por qué a Mariana Robles no le pasó absolutamente nada. Los descendientes de Nicandro Díaz están llenos de interrogantes sobre los acontecimientos que rodearon la tragedia del productor, razón por la cual su cuerpo será conservado en Cozumel mientras las autoridades de Quintana Roo continúan con la investigación. Se rumorea incluso que a Mariana Robles se le ha restringido salir del país por parte de las autoridades, lo cual sugiere que podría ser considerada como sospechosa en relación con la pérdida de Nicandro. En una transmisión en vivo de su programa en YouTube, el periodista especializado en espectáculos Jorge Carvajal compartió información adicional sobre el caso. Según los datos recabados de fuentes confiables, se señala que Nicandro Díaz permaneció inconsciente durante unos 30 minutos en el lugar del incidente, en compañía de su pareja.